cachetoncillo cachetoncillo ay bendito sea dios muy buenos días muchachos nos quedamos en la casa de jesús segunda vez que veo lluvia en el viaje a cachetón primera fue ya en san francisco cállate cállate loco y segunda aquí estoy en guerrero negro ayer me adelanté a hacer unas grabaciones de de unas como salineras porque me quiero me llevar mañana por lo del dron las hicimos ahí medio como pudimos cálmate cacheton pero también me están diciendo que me quede grabar la salinera que es de lo más importante y unas dunas y ya nos iríamos para allá arriba y también le queremos dar una revisadita que hay un seguidor que es mecánico cambiar las bujías de la camioneta un filtro de de gasolina que le compré y bueno por revisar un poquito que hay la cabeza anda bien digo en lo que cabeza normal pero ahora vamos a avanzar un poquito más rápido porque de aquí para arriba está medio despobladón de aquí para arriba ya no hay tantos puntos casi casi hasta ahí arriba está cataviña que hay una montaña que se llama el piedroso algo así una montaña de pura piedra muchas piedras como si fuera una montaña de grava gigante muy rara y unas piedras gigantes y está por allá este conocer un poquito este después de ella subimos a san quintín para en consecuencia si es que hay condiciones san pedro mártir y acercarnos para encenada todo esto lo estoy calculando a ver cómo me va a ir de tiempo porque ya se acabó el mes y según yo a fin de mes llegaría a tijuana pero ya ven que no se ha podido entonces y yo pienso que en cenada llegaríamos como en no sé no sé pero pero ya nos vemos yo pienso que no más de dos semanas o semana y media más o menos allá está la ropa la ropa que yo traía casi me acaba aquí me quedan algunas gorras unos pocos stickers y algunas playeras pero la la merca llegó con el giyo si quieren ropa él se las vende con mucho gusto y yo llevo un poquito más para juntarla y hacer una gran venta en encenada en tijuana después de ahí me iré un poquito para mexicali y ya después yo creo que el plan es regresar por sonora es lo que estamos pensando a ver que cómo van las condiciones y ya pues irnos regresando para méxico este muy agradecido la verdad que muy muy conmovido muy muy impresionado de la baja que vi esta vez será porque esta vez le invertí tiempo una vez pasé por aquí en una semana desde tijuana hasta la paz nos tardamos exactamente una semana ya se imaginarán cómo íbamos medio rapidón este la otra vez tampoco me tardé tanto poquito ahí en san felipe en unos tres días bajé pasé por aquí igual no más un día como dos tres días igual por viscaíno un poquito por el burro por muleje constitución igual creo que un día y llegué a la paz también no más de dos semanas y en esta ocasión muchachos dos meses y por supuesto que me faltaron un chorro de cosas muchas cosas faltaron o sea bahía asunción punta abre ojos la bocana chorro de pueblitos que me invitaban que san borja san borjita la soledad los ranchos de acá arriba mucha gente había seguidores que me decían oiga yo soy de san gregorio si quiere mando por usted en una mula para que vengan a conocer nuestro pueblo para que lo graben para que lo conozcan mucha gente quisiera que uno fuera a su pueblito para hacerles un videito y que pues compartirlo en redes sociales y que la gente sepa de su pueblo una ilusión ¿no? de que mi pueblo ya es conocido pero no se puede o sea es muy difícil por los tiempos porque si no uno nunca saldría de un estado o sea jamás pasas a otro estado por tantísimo pueblito que hay tantas islas tantas playas tantas costas este misiones y fíjense y Baja California es pequeño en población está despoblado imagínense uno para Querétaro para Puebla para Hidalgo donde está rancho tras rancho bueno pues muchas gracias ese es mi reporte voy a esperar un chavo que es mecánico para que aprovechando que hay lluvia bueno un poquito nos cheque las bujías revisemos algo ahí a ver que se puede ver pues funciona la camioneta por deba de ello es que estoy aquí ¿no? funciona pero ayer como que no quería arrancar entonces la arrancamos de un empujón dije ¿qué será? y de aquí tengo que aventarme un tiro bien lejano hasta Cataviña que son como 300 kilómetros o sea es mucho entonces tengo que asegurarme de que todo esté bien este les agradezco a todos mis seguidores que me han hecho el favor de recibirme a mí y a mi perro tomarse fotos con nosotros obsequiarnos algo este comprar alguna prenda compartir nuestros videos muchas gracias y a mis seguidores o escuchas de la radio de Radio Mojarra este pronto primeramente regresaremos para actualizar para saludarlos para compartir con ustedes otra vez conectarnos en Radio Mojarra que la radio se quedó en su mejor momento en los últimos días que hacíamos radio llegamos a tener hasta 14 mil conexiones en radio eso es un logro de todos tantísima gente conectada para escuchar un programa de radio y también en nuestro canal de YouTube esta ha sido nuestra mejor temporada en la suma de las vistas del alcance este esta temporada fue la que más alcance tuvo en nuestros canales entonces estoy muy agradecido con la vida con Dios con la gente que nos sigue que nos quiere muchas gracias y también un poquito nostálgico porque mi perrito ya está viejo la tristeza ver al Yax este le estaba yo revisando que no fuera a traer decían que una sanguijuela se le pudo haber pegado en las encías que le revisara entonces ayer ahí le abrí su trompa y la estaba revisando así y lo que me di cuenta que no tenía sanguijuelas pero ya no tiene dientes y ya todo así como chimuelo como viejito así ya todo bien ya bien deteriorado por el tiempo es un perrito al final y eso inevitablemente nos va a pasar a todos igual uno también no va a perder hasta los dientes si hay que ponerse la entadura postiza y queda uno igual y eso me pone a pensar que ahora si es real 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 este la vejez ahora con mi perro el terrible jackson es inevitablemente su su vejez y eso me da pues sentimiento digo porque pues uno nunca piensa en eso trata uno de no pensar en eso vamos a ser viejos vamos a morir nos vamos a enfermar tampoco uno es tan pesimista ni tan derrotista para andar pensando todos los días en eso pero ayer cuando lo revisé me dio mucha lástima dije pobre hijo como va a comer o sea como lo hace para comer bueno eso vi pues me puse a pensar dije pobrecillo me da tristeza porque me acompañó me ha acompañado durante 14 años y anda como si nada todavía así que trataré de digo de cuidarlo más ya no no exponerlo no exigirle de más porque cada día su caminar va a ser más lento y que sea lo que Dios quiera lo que la vida le permita que tenga una vida digna lo más que se pueda aquí está el cachetes él está bien ay cachetón estoy hablando de ti pero estoy hablando muy bien que has sido un gran compañero estoy hablando muy bien de ti no pienses que hablo mal de ti mi perro viejo acuétate acuétate duérmete no tenemos nada que levantarnos me maché lo que es lo que es lo que es lo que está lo que es